Y lo dejamos con una señal indirecta, una retransmisión en Teledeporte, la Paris-Roubaix, la mítica clásica del ciclismo en Adoquines. Quedan 57 kilómetros, por tanto, Uriol, nos enganchamos ahora porque queda lo mejor. Gracias, Arce. Bueno, nos vamos ya, les dejamos con Martín Barreiro con el tiempo, volvemos a las 9 con la segunda edición del Telediario. Hasta luego. Gracias.